Nos vamos a la India, al menos 36 personas fallecieron tras la caída de un autobús de pasajeros por un barranco. La policía informó que el incidente tuvo lugar al norte del país y el vehículo transportaba entre 45 y 50 personas. También indicó que varios heridos fueron subidos a helicópteros para ser trasladados a los hospitales. Las autoridades anunciaron una indemnización de casi 4.800 dólares a las familias de los fallecidos y de 1.200 en el caso de los heridos. Y en Indonesia, 10 fallecidos es el saldo que dejó la erupción de un volcán en la isla de Flores. Las autoridades indicaron que la erupción del monte Lewotobi-Laki-Laki inició después de la medianoche de hoy arrojando espesas cenizas al aire y al mismo tiempo incendiando varias casas cercanas, incluido un convento de monjas católicas. Hasta el momento, al menos 10.000 personas se han visto afectadas por la erupción de 10 aldeas de 12 distritos. En Francia, cuatro menores de edad de entre 16 y 17 años resultaron heridos durante una pelea dentro de un tren en las cercanías de París. Un joven de 16 años fue detenido en su domicilio luego que las autoridades encontraran el hacha con el que atacó a sus víctimas. Uno de los lesionados perdió una mano, mientras que otro recibió una herida en la cabeza. Las autoridades señalaron que aún quedan sospechosos por detener debido a que varios agresores llevaban cuchillos, hachas, acatanas y bates de béisbol durante el altercado. Bien, y miles de manifestantes tomaron las calles de Londres para exigir a las autoridades la implementación de medidas que permitan limpiar los ríos y mares del Reino Unido. La concentración, que llevó por nombre en marcha por el agua limpia, estuvo caracterizada por sus participantes vestidos de azul y por llevar pancartas con exigencias al gobierno para que se termine la contaminación de ríos. Además de la aplicación de medidas más estrictas a las compañías de agua que incumplan las normas vigentes. Y los países miembros de la Organización Mundial de la Salud retomaron las negociaciones para establecer un acuerdo sobre la prevención de futuras pandemias. Luego de dos años de negociaciones, se espera que en los próximos 15 días los 194 Estados miembros cierren un acuerdo sanitario. El principal apartado sobre el que trabajan son el acceso de los agentes de patógenos que para la comunidad científica, la investigación médica, seguido del acceso a los productos para combatir las pandemias como las vacunas y otras pruebas derivadas de estas investigaciones. En Estados Unidos fue desatada una ola de críticas contra las autoridades de Nueva York luego que sacrificaran a Pinot y Fred, una ardilla y un mapache, por riesgo de propagar el virus de la rabia. Mark Longo, quien tenía como mascotas a ambos, realizó la denuncia a través de sus redes sociales, donde agradeció a Pinot por siete años de compañía y también solicitó ayuda financiera para iniciar una batalla legal por el incidente. Por su parte, el Departamento de Conservación Ambiental argumentó que tomaron esta medida debido a que los animales que la ardilla mordió a uno de los investigadores durante su incautación. Mediante un comunicado explicaron que la presentación de quejas anónimas y la prohibición de posesión de vida silvestre como mascota fueron otros puntos a considerar.